Vamos a hablar un poco sobre un estudio que hicimos sobre el efecto de floreceína con los resultados de la tomografía corneal. No hay conflictos de interés con esta charla, esta investigación no fue hecha acá en Colombia, fue hecha en el Instituto de Oftalmobiología Aplicada en Valladolid y fue mi tesis del Fellow y se realizó junto con el doctor Miguel Maldonado que hoy por hoy es el director del Centro de Investigación. Entonces no cabe duda respecto al uso que tiene la tomografía corneal, sea por Pentacam, sea por Galilei, para el día a día de todos los oftalmólogos y más que todo de los cirujanos de segmento anterior. Lo utilizamos para un montón de cosas y necesitamos datos muy exactos para poder utilizarla adecuadamente, sea para cirugía refractiva con láser, sea para anillos, sea para vigilar progresión del queratocono, nos sirve para un montón de cosas, pero obviamente necesitamos que los resultados sean adecuados, sean los que son y tenemos que medir exactamente, entonces tenemos que minimizar la posibilidad de que tengamos errores en la medición. Por otro lado, la floreceína, pues sabemos que es el fluoróforo que más utilizamos en la consulta oftalmológica diaria y nos sirve para muchas cosas. Ya nosotros hace un tiempo, lo presentamos de hecho en este mismo congreso, en el 2013, si no estoy mal, mostramos que aplicar floreceína sobre la superficie ocular aumentaba más o menos a unos 37 micras la paquimetría medida por el equipo y que era un efecto que se iba a través del tiempo, pero no sabíamos si lo mismo sucedía con el Galilei. Yo les cuento un poquito, el Galilei no es un equipo que sea tan fuerte para tomografía coronel como lo es el Pentacamaca en Colombia, la gran diferencia es que cuenta con dos cámaras de Sheinfluk, la teoría que tiene la casa es que ayuda a eliminar errores de paralelismo, entonces lo que hicimos fue un estudio prospectivo aleatorizado dentro del mismo paciente, en donde uno de los ojos era asignado de forma aleatoria la aplicación de 50 microlitros de una solución comercialmente disponible de floreceína y el otro ojo, el ojo contralateral, era asignado a cloruro de sodio como control. Los 50 microlitros se midieron con una micropipeta y se tomó tomografía corneal antes de la aplicación, al minuto, 5 minutos, 20 minutos y 40 minutos después de la aplicación. No vamos a entrar mucho en el análisis estadístico, esencialmente se miró la parte de distribución normal de los datos, si cumplían distribución normal por una prueba de Shapiro-Wilk, se hacía una medición con pruebas paramétricas y si no, se hacía una medición con pruebas no paramétricas. Fueron 18 voluntarios, 36 ojos, porque era obviamente uno para intervención y uno para control con cada paciente, 61% femenino y una edad promedio de 27.8, pura edad de residente, que fue todo lo que cogimos para el estudio. No vamos a hablar mucho de los datos específicos, simplemente esta es la tabla antes de la intervención, eran iguales los dos grupos, al minuto solamente había diferencia en lo que se llama volumen de cámara anterior, pero lo que vimos es que las desviaciones estándar en la intervención se ampliaban muchísimo con respecto al control y eso obviamente nos disminuía la posibilidad de que las pruebas estadísticas dieran significancia. A los cinco minutos la paquimetría también mostraba, era lo único que mostraba una diferencia estadísticamente significativa, pero seguíamos con una aleatorización de los datos esencialmente. Entonces nos pusimos a revisar qué era lo que pasaba, se vio que en el equipo de Pentacam se notaba muy claramente la fluorescina sobre la superficie ocular, cuando se comparaba con el control y esto era lo que encontrábamos, por eso lo llamamos una aleatorización de datos, esto es cara anterior, esfera mejor adaptada y esferotórica mejor adaptada y esto es la cara posterior. Veamos que la cara anterior se mantiene pues esencialmente sin cambios, pero la cara posterior se aleatorizan los datos, son datos que son esencialmente aleatorios, pero se ve que tiene una distribución horizontal, por eso consideramos que es más, porque era donde quedaba el menisco lagrimal con la mayor carga de fluorescina, donde nos hacía como todo el cambio. Esto es una muestra de la paquimetría de los pacientes, esencialmente lo mismo, una distribución horizontal de los datos y una aleatorización con datos de paquimetría de 100 micras, que obviamente son falsos. Entonces, nuestra teoría de por qué el Pentacam y el Galilei se comportan diferente, es porque el Pentacam hemos visto que se altera la medición de las dos caras, tanto la cara anterior como la cara posterior, así que el aumento falso de la paquimetría es consistente, mientras que en el Galilei la cara anterior se mantiene estable y la posterior es la que se cambia. Entonces, eso obviamente nos llevaría a alteraciones y esencialmente la conclusión grande del estudio es lo mismo que habíamos visto cuando presentamos el estudio de Pentacam. Cuando vayamos a hacer un Pentacam, un Galilei, cualquier tipo de examen de superficie ocular, no le apliquemos fluorescina, ni ningún fluoróforo, ni nada al paciente, un tiempo previo, porque podemos considerar que la topografía o el examen nos da unos valores X y en realidad el paciente tiene algo totalmente diferente y eso obviamente nos puede llevar a cosas muy equivocadas. Muchas gracias.